Entonando el icónico Vivirás Bonimbó, el pueblo nicaragüense se hizo presente al cementerio general para rendirle tributo al comandante Camilo Ortega Saavedra, al cumplirse este viernes el 38 aniversario de su paso a la inmortalidad. Como joven hablamos de Camilo, de ese personaje histórico de la revolución popular sandinista, de ese joven aguerrido, con vigor, con esa rebeldía nativa de joven. También recordamos a Camilo en estos 38 años de su paso a la inmortalidad, con amor, con amor sabiendo de él que fue el apóstol de la unidad. Seguimos los pasos de la unidad del comandante Camilo Ortega, estando en todos los lugares, en todos los sitios, en cada punto, en cada palmo de la Nicaragua, de la Nicaragua libre, estando con el pueblo. Nosotros como juventud sandinista, en cada programa social que nosotros estamos presentes, llevando el plantecho, los paquetes alimenticios, el monoproductivo, en toda la restitución de derechos que nosotros estamos presentes, con eso nosotros conmemoramos al comandante Camilo Ortega y a todos los heros y martes, a todos esos compañeros que murieron por la revolución y porque Nicaragua hoy estuviera como estamos, libre, con trabajo, con paz, con más escuelas, con más educación, con más hospitales. Como parte de esta significativa fecha en diferentes partes del país, se realizaron actividades conmemorativas, sobre todo en Masaya, donde Camilo y el pueblo indígena de Monimbó protagonizaron una de las páginas más gloriosas de la historia de Nicaragua. El Consejo Nacional de la Juventud Sandinista y muchos jóvenes miembros de esta agrupación del municipio de Masaya, participaron en una caminata y posterior colocación de ofrendas florales en las tumbas de los héroes y mártires que cayeron luchando en la gesta heroica de la insurrección de Monimbó. En el cementerio Campo Santo de Monimbó, donde descansan los héroes Domingo Cajina, Manuel de Jesús González y Miguel Antonio Vázquez, centenares de jóvenes protagonizaron un acto cultural y después depositaron ofrendas florales en reconocimiento a su entrega total a la lucha contra la dictadura. La falta de agua del barrio San Cristóbal en Tipitapa es una problemática que viven todos los días las más de 300 familias de este populoso barrio, quienes esperan con ansia las cisternas de Enacal, que llegan a suministrarles el vital líquido dos veces por semana. Arelis Valdés, quien está a cargo de la planta operativa de Managua, indicó que de momento se está haciendo llegar el vital líquido a las 300 familias que residen en el lugar con dos cisternas de 2.500 galones. Elías Escorcia, gerente de Perforación de Pozos, explicó que ya han construido un pozo que tiene una capacidad de 1.100 galones por minuto y que estará acoplando a la red en el mes de abril y así la población tendrá 18 horas de abastecimiento. Su eminencia reverendísima, Cardenal Miguel Ovando y Bravo, calificó como un acto de bondad y de cariño a las familias nicaragüenses haber otorgado el régimen de convivencia familiar en los últimos dos años. A más de 8.000 privados de libertad que cometieron delitos leves y cumplían condenas iguales o menores a los 5 años. Sí, yo creo que sería un algo bonito, como el Papa dice, pues darle en este momento facilidad, que obtengan su libertad estas personas y ojalá pues que se logre alcanzar por medio del gobierno, creo que el gobierno tiene buena voluntad de hacer esto. Entonces es espiritual, buscar a Cristo que es el camino de la verdad y la vida, el que encuentra a Cristo y lo ama sabe amar a su prohímo. O a las que ellos busquen a Cristo que es el camino de la vida y a María Santísima que juega un papel importante en Madre Nuestra, que les ayude en estos momentos. El alto prelado subrayó que esta decisión está acorde a las enseñanzas de la Santa Escritura, que señala que debemos amarnos los unos a los otros y debemos servir al que sufre. Con el fin de promover y fortalecer la Estrategia Nacional de Turismo que tiene como centro al nicaragüense que busca la promoción de la cultura, nuestras tradiciones, costumbres y preservación de nuestros patrimonios naturales y culturales y la promoción de nuestro orgullo de ser nicaragüense, este viernes el Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, inauguró el Congreso Nacional de Turismo Interno. Generalidades del Turismo Interno, la política de restitución de derechos del gobierno en cuanto al tema de turismo interno, la promoción y comercialización de paquetes turísticos dirigidos al turismo interno, son temáticas que serán abordadas en este Congreso. La codirectora del INTUR, Anasha Campbell, señaló que este Congreso es un espacio en que los diferentes actores y protagonistas del sector turístico pueden reflexionar y profundizar sobre el tema de turismo interno. Docentes de todo el país participaron del segundo taller de evaluación, programación y capacitación educativa TEPCE del 2016, el cual les permite planificar los contenidos educativos de cara a seguir fortaleciendo el sistema escolar. El historiador Adrián Fabián brindó a profesores del Distrito 4 de Managua una reseña de la gesta de los abogales que dio origen a la insurrección del pueblo indígena de Monimbó. Fabián habló particularmente del legado y ejemplo del comandante Camilo Ortega Saavedra, el apóstol de la unidad sandinista. ¡Gracias!